¿Qué hace el oso? ¿Cuántos añitos tenéis? Yo tres. ¿Cuántos? Si quieres entrar, ahí en el puntito. Nada, son tres preguntitas que te voy a hacer. Tengo que mirar de ti hoy. ¿Ha hecho algún anuncio, alguna publi, Aritzia? Sí. ¿Qué ha hecho? Varias cositas de televisión y de catálogos. Para que los niños se vayan ambientando al equipo. Es probable que nosotros lo tengamos que llevar un par de días antes. Dos días sin nosotros. Sí, exacto. Siguiendo una técnica que tenemos, cabe la posibilidad de que el día antes del rodaje no les demos de comer. No pasa nada, o sea, el día antes lo aguantamos sin darles de comer y entonces a lo largo del rodaje les vamos dando incentivos. Hombre, no te va a funcionar nada. ¿Por qué no? Porque sin comer estará más enfadada y estará menos caso. Es un niño, tiene que comer. Alguna vez lo que hacemos es igual quitarle los, o sea, sacar los dientes, los incisivos de los niños. Es más que nada para esto, para ahorrarnos posibles problemas. ¿Tienes algún inconveniente en ese sentido? Hombre, sí. ¿Qué, qué, bueno? Pues que no lo veo muy normal. Sí. No, 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 no estoy de acuerdo tampoco, obviamente. Que le saques un diente a mi hijo por hacer publicidad, lo siento. Yo me imagino que todas estas técnicas las habéis probado antes vosotros, ¿no? Si tu hijo está muy sobreactuado o algo, hay veces que utilizamos como descargas eléctricas. Descargas eléctricas a los niños. De verdad, es para coger y denunciar. Me parece alucinante lo que estáis diciendo. Hombre, yo he hecho publicidad y a mí no me han tratado nunca, sí. No, 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 no Gracias por ver el video.